¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a miércoles 28 de febrero, que poquito queda para cerrar un nuevo mes. Siguiendo las obras del stand-up, como es habitual, vamos a dar la vuelta completa alrededor del Bernabéu. Posteriormente accederemos al interior a ver si tenemos alguna sorpresa relacionada con el videomarcador 360º. Así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, vete dejando un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse. Vamos a empezar viendo cómo está toda la zona preparada para comenzar ya con los vallados relacionados con las obras de la remodelación de la estación de metro de Santiago Bernabéu. Ahora veremos también más adelante cómo han cortado esa zona del carril bus de Paseo de la Castellana y cómo tienen ahí preparadas las vallas para cerrar esa zona que pronto va a empezar a estar tomada por las máquinas y que como ya sabéis además, pues bueno, nos va a tener toda la zona un poquito empantanada durante los próximos 38 meses. Creo que ya me habían dicho, no sé si 36 o 38, ahora tengo dudas. Ahí tenemos imagen de la esquina de la Torre B, ahora iremos subiendo por Paseo de la Castellana hacia el fondo norte e iremos viendo los trabajos que se están realizando frente a la fachada oeste del estadio, en la propia plaza para la ejecución de ese parking subterráneo en el lateral oeste. Ya sabéis qué van dos, uno aquí en el lateral oeste y otro en la zona de la Plaza Sagrados Corazones pero que ya están esperando a ver si se puede terminar de ejecutar la nueva estación de metro de la línea 8 que se llamará Alfredo y Estefano. Ahí podéis ver cómo han ido preparando la zona entre el día de ayer y hoy, de hecho por ahí arriba siguen moviendo esas vallas de obra para ir cercando toda esta zona del lateral oeste. Echamos un vistazo por encima de la valla, fijaos cómo tenemos ahí arriba todas las máquinas que se están encargando de la ejecución de los pilotes de ese futuro parking, luego hablaremos un poquito más de ello cuando vayamos subiendo por el lateral oeste. Veo que han retirado algunas de las mamparas de las pantallas que tenemos aquí en la zona oeste del estadio por cierto han desaparecido ya los andamios con los que estaban realizando ayer trabajos de pintura en la fachada lo veremos en unos minutos desde el interior del estadio, desde la esquina de la torre B y como podéis ver vuelven las pruebas de encendido a esas pantallas informativas que quedan por encima de las puertas de acceso del lateral oeste. Tenemos todos los tramos de esta zona frontal encendidos a excepción de esas pantallas más grandes en la zona central de la fachada y hacia el fondo norte podéis ver cómo ocurre lo mismo hacia esa caseta provisional de incidencia de socios. Mientras tanto, ahí tenéis la pilotadora, las excavadoras, que podéis comprobar cómo se encuentran a una cota menor que la superficie de la plaza. Ahí han ido excavando y siguen bajando esa cota de terreno mientras siguen ejecutando esas perforaciones y van colocando los pilotes y ahora iremos subiendo metros hacia la esquina de la torre C y echaremos un vistazo por encima de la valla a ver cómo van desarrollándose esas tareas. Veamos cómo el tránsito de camiones es continuo, esto de aquí lo que están encargando es de la retirada de tierras de esa excavación frente a la esquina de la torre C. Desde aquí echamos un vistazo, ahí vemos los trabajos que sigue haciendo la pilotadora esquina de la torre C, también siguen ahí haciendo esas perforaciones y esa de aquí, si no me equivoco, es la grúa con la que van metiendo las armaduras para posteriormente hormigonar. Vamos a echar un vistazo por aquí encima, mirad, aquí hay armaduras para, entiendo que esto es para la ejecución de alguna, de algún tipo de zapata. Estas armaduras de aquí son diferentes a las cilíndricas que tenemos más aquí a la izquierda, que son las que, con las que van haciendo los, los pilotes, y las tenemos almacenadas, y allá a lo lejos, pues bueno, aprovechando aquí el hueco en la valla, podemos ver esas perforaciones que se van ejecutando. Mirad, desde aquí lo vamos a ver mejor. Bonita imagen aquí con la fachada. Y acá a ver cómo han metido la hélice por una de esas perforaciones, y verás cómo siguen ahí trabajando y excavando. Terminamos el recorrido por el lateral oeste, comenzamos ahora a caminar por Rafael Salgado, para ir recorriendo todo el fondo norte, y aquí un poquito la misma tónica que veíamos en en Paseo a la Castellana. Tenemos todas las pantallas, esta vez sí, encendidas. Ahí hay algún panel, algún pequeño tramo de panel que no está iluminado de manera homogénea al resto, pero fijaos cómo tenemos todas las pantallas encendidas a lo largo del fondo norte. También hay los tramos centrales, hasta llegar allí a lo lejos a la esquina de la Torre D. Me pregunto si, cuando alcancemos el lateral este de Padre Añán, también tendremos sorpresa ahí, que fue el último tramo, la última zona del estadio, que se terminó de completar con la instalación de esas pantallas, aunque siguen faltando pequeños trabajos para tenerlo terminado al 100%. Bueno, tenemos aquí imagen general del fondo norte, una fachada muy, muy imponente. Vamos dejando atrás, fijaos cómo están maniobrando, me estoy dando cuenta ahora, están maniobrando ahí con una de las armaduras para los pilotes del parking. En fin, venga, vamos a seguir nuestro recorrido aquí en el fondo norte. Parece que ya no hay mucho más que contar, así que las próximas imágenes serán ya más cerquita de esa esquina de la Torre D. Como os decía, vamos llegando ya a la esquina de la Torre D. Como podéis ver desde aquí también, todas las pantallas informativas por encima de las puertas completamente iluminadas, aunque aquí todavía no tenemos encendidas las grandes pantallas blancas que custodian esta línea de ascensores. Aquí sí que hay algún que otro panel encendido, ya estamos más que habituados a ver esos rectángulos con distintas coordenadas, para tener en todo momento controlado qué es lo que se está proyectando en cada parte del estadio y de las pantallas, cuáles están encendidas y cuáles no, pero de momento Rafael Salgado permanece en esa calma tensa antes de abordar, pues bueno, una actuación muy importante en lo que respecta al urbanismo de la zona. Ya sabes que toda esta zona va a sufrir una transformación brutal para pasar a ser una zona totalmente o casi totalmente peatonal. Decimos adiós a Rafael Salgado, nos despedimos del fondo norte, imagen muy bonita de la fachada norte con su viraje por la Torre D hacia el lateral este, hacia Padre Damián. Veo que ahí a lo lejos volvemos a tener en acción a la plataforma elevadora que va recorriendo buena parte de esa zona inferior de la piel envolvente, lo llevamos viendo los últimos días, mientras tanto aquí seguimos a la espera de que se terminen de cerrar definitivamente esos pequeños huecos que quedan en algunas zonas entre las pantallas informativas de las puertas de acceso y evacuación del estadio. Así que vamos a acercarnos a esa parte central del nuevo edificio para ver qué es lo que están haciendo con esa plataforma que en los últimos días, pues bueno, llevo haciendo ahí ese recorrido mirando entre las lamas de toda esta parte del lateral este. Vamos dejando atrás la esquina noreste del estadio, fijaos como por aquí siguen haciendo ajustes de manera manual por detrás de las lamas, en esa zona interior, si tienen algún tipo de pieza por ahí abajo, no lo parece, tienen herramientas y demás, no hay ningún tipo de pieza, así que nada, estaremos atentos a ver cómo esos trabajos se van extendiendo, se van llevando a cabo a lo largo de los próximos días hasta llegar a la esquina de la torre A que tenemos ahí a lo lejos. Pues hemos estado viendo también en los últimos días cómo se han ido completando estos tramos del zócalo con la colocación de las pantallas, ya parece que están todas instaladas y al igual que os comentaba antes, pues bueno, faltan esos pequeños tramos entre las pantallas que se irán completando casi con total seguridad con esos paneles de vidrio que ya hemos visto en otras zonas del estadio. Echamos un vistazo antes de que aparezca el sol por encima de la fachada y nos deje completamente pegados. Imagen muy muy bonita, esta parte del estadio a mí personalmente me parece una maravilla y creo que ha ganado muchísimo con la reforma. Seguís preguntando muchos qué ocurre con las luces, sobre todo de noche y demás, que se filtran, os lo digo, falta todavía muchísimo por hacer en ese sentido con la iluminación que se proyecte sobre la piel envolvente desde el exterior, también la que haya entre la piel envolvente y el estadio y además también la luz propia de las galerías del Bernabéu, que va a estar mucho más integrada, como hemos estado viendo en algunas imágenes de las galerías del fondo norte y no va a salir tanta luz hacia el exterior. Así que bueno, todavía creo que queda bastante para juzgar eso, porque a nivel de iluminación han hecho muy 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 poquito. Vamos llegando a la Plaza de Sagrados Corazones y mirad por aquí cómo han extendido ya esa estructura metálica casi hasta la parte superior donde termina ahí el mulete de hormigón que delimita la rampa de acceso al parking subterráneo que hay bajo la plaza y creo que son buenas noticias. Deberíamos empezar a verlo dentro de poco, yo creo que recorrer la parte superior para, ya sabéis, evitar caídas. Hay una caída importante desde ahí arriba hacia la rampa. Y ahora enseguida le vamos a echar un vistazo por encima de la valla. Porque ha sido una de las zonas que ha estado concentrando durante más tiempo trabajos. Esta de aquí, durante los últimos días, ha estado concentrando la actividad. Ahí vais viendo cómo se va completando toda esa zona de la valla de seguridad. Muy similar a la que hemos visto que se ha instalado en el Montículo Sur. Y aquí tenéis esta imagen espectacular de la plaza que va ultimando ya la recta final. Aprovechamos aquí que no tenemos vallas delante de más. Para echar un vistazo, siguen haciendo pequeños trabajos de reparación en la plaza. No sé si para terminar de nivelar perfectamente todo. Fijaos que hay unas cuantas losetas detrás de las vallas. Ahí lo podéis ver mejor. Plaza completamente despejada que me muero de ganas de ver. Ahí a lo lejos también podéis ver la zona cristalada. Tanto en la parte superior, en el nivel superior, las puertas de acceso al estadio. Y en el nivel inferior veis los reflejos que llegan de la zona cristalada, de las puertas de ese futuro espacio de restauración. Vamos a echar un vistazo hacia ahí arriba porque vais a ver toda esa estructura metálica para esa valla de seguridad que hemos ido viendo crecer durante los últimos días. No es la que veis en un primer plano. Esas son las vallas, vamos, la valla provisional de obra que se había puesto. La estructura está justo por detrás. Y por ahí arriba, fijaos, lo comentaba antes, empezamos a ver ya esos triángulos metálicos que empiezan a extenderse por esa parte superior para proteger de caídas hacia esa zona central de la rampa. Esto es similar a lo que ya hemos visto que se había instalado aquí en la zona del montículo del fondo sur. Vamos abandonando ya la plaza de Sagrados Corazones. Fijaos qué imagen más bonita del estadio aquí, iluminado. Sin nubes en el cielo, con esos reflejos. Están, yo creo que sacando materiales de la zona de la pasera 360 grados. Ahí arriba lo podéis ver. Ahí tienen las cadenas y demás. Esta grúa que entiendo que están terminando de sacar esas piezas que han conformado las distintas estructuras de andamio. Os vamos dejando atrás, como os decía, esa fachada del lateral este de Padre Amian. De momento, pues hemos visto que las pantallas de esta parte del estadio no estaban encendidas, fueron las últimas que se instalaron, pero en el fondo sur tenemos también la amplia mayoría de ellas ya encendidas. Desde aquí, si os acerco el zoom un poquito, lo vais a poder ver. Ahí tenemos, plano de la zona del fondo sur, con las pantallas encendidas. Y si miráis aquí, a través de las lamas, podéis ver esos trabajos de pintura que se han estado haciendo en las piezas de hormigón de la torre. Esto lo estoy repitiendo bastante en los últimos vídeos, porque también va a mejorar bastante estéticamente la visión que tenemos del exterior si terminan de pintar la fachada del estadio de color oscuro. Y en el vídeo de ayer pudimos ver cómo esos trabajos se estaban realizando en la zona del lateral oeste, pero han desaparecido los andamios y tengo ganas ahora de acceder al estadio y echar un vistazo, a ver cómo ha quedado esa zona y por dónde van a ir los tiros los próximos días. Echamos aquí un vistazo para que veáis las pantallas encendidas. Han solucionado aquí, ahora mismo, un problema que había con uno de esos pequeños rectángulos en una de las pantallas que estaba parpadeando. Volvemos a tener ahí algunas zonas que no terminan de encenderse del todo. Esos pequeños cuadrados. También ocurría en el fondo norte y ese tramo de un rectángulo, pues bueno, algo mayor, aquí en el fondo sur. Y llegamos ya a la esquina de la torre B. Vamos a concluir aquí el recorrido exterior. Vamos a echar un pequeño vistazo a esa zona del lateral o este vista desde aquí, desde Avenida de Concha Espina, el cruce con Paseo de la Castellana. Vale, pues no, no lo vamos a ver porque se nos para el autobús en medio. Así que nada, expedimos el recorrido exterior y nos vamos rápidamente al interior a ver si tenemos novedades relacionadas con el videomarcador 360 grados. Fijaos lo que os comentaba antes. Toda esta parte de aquí donde han retirado los andamios que estaban ayer, ya la han dejado pintada. No sé si es que todavía se ve un poquito más oscuro porque puede estar la pintura húmeda. El otro tramo se pintó hace ya bastante tiempo y esto se estuvo pintando en el día de ayer o si por el contrario, pues bueno, es así y están probando distintas tonalidades en la fachada. Yo creo que esto hasta el día del Leipzig no saldremos de dudas. A ver si en los próximos días, pasando por aquí y demás, pues bueno, ese color va tendiendo a ser más homogéneo junto con el sector que se pintó primero. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu viviendo la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas. Si has llegado aquí por primera vez, te animo a que vayas dejando un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y recuerda que si quieres apoyar un poquito más te puedes hacer miembro premium del canal dándole el botoncito de unirse. Pasarás a ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid y también puedes comprar los distintos productos que están enlazados en la tienda online. Por cierto, hemos repuesto las láminas que están saliendo muy bien, así que nada, espero que las estéis disfrutando. Ahí echamos un vistazo a la grada del fondo norte, sin grandes novedades, en esas partes bajas de grada baja, grada alta y tribuna. Subimos al primer y segundo anfiteatro, veo movimiento en esa esquina del córner noreste, ahí parece que están trabajando en las tapas de las canaletas que hay ubicadas en esa zona. Están las piezas que tienen ahí almacenadas por encima de los asientos, también vemos algún que otro movimiento en ese palco VIP del primer anfiteatro, justo en el córner noreste. Si recorremos esta zona de asiento, esta zona de grada, como ya sabéis, llevamos ya varias semanas viendo instalados esos paneles embellecedores en la zona de los vomitorios, esos antiguos muros enfoscados que están a ambos lados de los vomitorios y lindando también con las zonas acristaladas de los palcos VIP del primer anfiteatro, han colocado ahí una estructura de andamios en uno de esos vomitorios. Ya sabéis que en el fondo norte es donde se está avanzando, sobre todo ahora en la ejecución ya de esos acabados finales en las galerías. Aquí tenemos todo el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Vamos a subir a la parte superior donde últimamente no vemos ya grandes movimientos en las gradas, tampoco en la estructura de visera donde ahora repararemos un poquito más. Veamos como ya tenemos cerrada toda la grada del cuarto anfiteatro en el fondo norte con esos paneles metálicos, me refiero a estos de aquí que son más bajitos. En un futuro entiendo que tendremos que ver cómo colocan algún tipo de tapa para ocultar tras de sí esos cables que bajan por las bandejas desde la pasarela 360 grados. Ahí estamos viendo también la zona como está protegida con esos plásticos, deben de estar haciendo algún que otro trabajo en la parte superior, algún trabajo de soldadura para no dañar esos asientos nuevos. Y aquí en la esquina tenemos este futuro restaurante panorámico que va a gestionar la cadena de restaurantes 99 Sushi Bar. Ahí lo tenéis, esa esquina. Ahora echaremos un vistazo al videomarcador 360 grados que yo sé que es lo que más llama la atención. Ahí podéis ver también cómo se encuentra esa parte trasera de la visera que recorre la pasarela 360 grados. Aquí todavía tenemos ahí andamios colocados porque han estado sirviendo para terminar de instalar esas lonas que ocultan la parte trasera de las lamas y que tienen una finalidad acústica, mejorar la acústica hacia el interior del estadio y además también evitar la contaminación acústica desde el interior del estadio hacia las viviendas que se encuentran pegadas al Bernabéu. Vamos a echar de nuevo también un vistazo al videomarcador. Estos últimos días hemos visto los trabajos que se están llevando a cabo en esta esquina del córner noroeste. Luego lo veremos desde una posición un poquito más centrada. Ahí podéis ver esa línea en la que están trabajando en el panel 206. A ver si luego lo podemos ver desde una posición un tanto frontal. Fijaos cómo se enciende, se apaga y durante los próximos días seguro que seguimos viendo cómo se van poniendo a punto esas pantallas LED del córner noroeste. Vamos a seguir echando un vistazo porque ayer veíamos mucho movimiento en esa esquina noreste por la parte trasera. Ahí podéis ver cómo se han ido organizando y ordenando todos los mazos de cables de las distintas conexiones de esas pantallas. Os comentaba que aquí faltaba mucho trabajo que a nuestros ojos resulta invisible. Veamos por ahí arriba cómo asoman las manitas de un trabajador porque están haciendo las conexiones del cableado. Desde la pantalla que veis encendida del lateral este si vamos recorriendo la parte superior de las mallas se ve todo mucho más limpio y si nos metemos por esta zona se puede ver cómo llegando, siguiendo esas piezas negras del borde casi superior se ven cómo van asomando los cables que están terminando de conectar. Aquí se ve muy muy bien y ahora enseguida nos vamos a ir a la zona del... Vamos a ver cómo se encuentra la esquina del córner sureste porque es bastante llamativo ver también por ahí detrás a trabajadores dejando todo completamente rematado. Ahí estáis viendo videomarcador sección del fondo norte con la típica animación de los escudos corporativa que ya hemos estado viendo durante los últimos meses pero que yo no me canso de admirar. Es muy buena la calidad del videomarcador. Lo he visto luego en vídeos en casa y no hace justicia para nada lo que se muestran los vídeos con cómo se ve aquí en directo así que ya sabéis cuál es mi recomendación. Si podéis venir pasaos por el Bernabéu para echarle un vistazo. Nos vamos a ir a recorrer la grada del lateral este. Ahí tenéis tramos de grada de padre Damián grada baja grada alta tribuna primer y segundo anfiteatro sus respectivas zonas VIP llegamos aquí a la zona central que ya a medida que van pasando los días las semanas pues bueno sigue teniendo trabajos pero son de menor calado de los que hemos ido viendo las últimas semanas que la verdad es que cada parón que había sin fútbol en el estadio era un constante poner y quitar de asientos en esa zona ya hemos visto los trabajos de iluminación que se han ido llevando a cabo para tener los pasillos señalizados por cierto ahora hablaremos también de los conciertos y eventos que se siguen anunciando en el Santiago Bernabéu sin lugar a dudas buenísimas noticias las que siguen llegando tenemos la grada abatible del lateral este completamente abierta por cierto aquí en primer plano ahora veremos lo que se está haciendo tenemos la tenemos la grúa de Aguilar para los movimientos de esas piezas y de esas plataformas que están instalando en el lateral oeste luego lo veremos más de cerca vamos a subir rápidamente a echar un vistazo por todo el lateral de Padre Amián que no nos perdamos ningún tipo de de detalle veo que están trabajando aquí en la visera del primer anfiteatro la que discurre por encima de los palcos VIP fijaos ahí a la derecha de ese trabajador podéis ver como dos cuadras tres cuadraditos negros pues bien esos son cámaras de videovigilancia que se están instalando a lo largo de toda esa visera por encima del primer anfiteatro ahí también tenemos otras tres ahí tenemos otras tres en el centro de vuestras pantallas justo van a estar apuntando hacia abajo y esto pronto lo iremos viendo también replicado en la zona de aquí del lateral oeste porque ya os muestre estos últimos días es que en algunos puntos han ido apareciendo estos soportes blancos que estáis viendo aquí una es esta posición otra sin ir más lejos está por ahí nos tapa ahí un poquito la mampara ahí creo que la podéis ver y allí a lo lejos podéis ver como han aparecido dos más así que poquito a poco esos pequeños detalles en los que hay que ir estando ya pendientes hoy tenemos toda la zona de prensa apagada no veo que estén los estudios los sets encendidos por ahí arriba echamos un vistazo y podemos ver el aspecto que va presentando ese tramo de de pasar a 360 grados parece que hayan colocado unas piezas salvando las salvando el paso de las de las distintas tubulares tengo ganas ya de poder ver esa zona del estadio y si os fijáis también aquí podéis ver las tubulares que vuelven a tener cerca esas estructuras de andamios entiendo que para terminar de cerrar esos pequeños huecos que todavía vemos en esos paneles que son para evitar el eco y mejorar la acústica en el Bernabio por cierto cubierta retráctil cubierta retráctil abierta al 100% animaciones en el tramo del videomarcador del lateral este vamos recorriendo en su totalidad y mirad ahí arriba por donde se desplazan las cerchas de la cubierta retráctil han vuelto a montar andamios en esa zona y están haciendo algún tipo de trabajo en la zona como os decía antes vamos a ir a la esquina del videomarcador esquina del córner sureste por detrás vemos como comienzan ya a cobrar importancia esos trabajos de finalización de conexiones del cableado ya sabes que cada una de las esquinas está compuesto por siete secciones de esa malla led por así decirlo y a lo largo de los próximos días la próxima semana vamos a ir viendo como esa esquina de ahí va adquiriendo un aspecto muy parecido a lo que se puede ver por aquí que se puede ver perfectamente también los distintos mazos de cables ya pues bueno agrupados yo creo que el sitio donde mejor lo vemos sin lugar a dudas es esta esquina de aquí aquí se puede ver muy muy bien y la verdad es que pues bueno seguimos aquí esperando con muchísimas ganas el encendido de esa esquina y poder ir viendo ya esas pruebas en el videomarcador de manera de manera genérica nos vamos a ir a la grada del fondo sur porque además tenemos novedades interesantes en la parte superior aquí pues un breve repaso que no nos dejemos ningún detalle por cubrir yo sigo ahí muy pendiente de lo que va ocurriendo con estas piezas metálicas instaladas ahí justo encima de las butacas del palco VIP fijaos que están son las mismas piezas pero colocadas a dos alturas diferentes una tiene el apoyo más cerca del borde superior y otra está como a mitad de esa parte frontal de la visera y la semana pasada en uno de los vídeos pudimos ver cómo esas piezas tenían colocados unos paneles blancos no sé si son paneles embellecedores que habrá que estar muy atento a ver si va a ser algún tipo de acabado que le terminen de dar a toda esa zona frontal de los palcos VIP terminamos de cubrir toda esta zona subimos al tercer y cuarto anfiteatro porque aquí durante los próximos días vamos a ir viendo cómo se van a ir ejecutando esos trabajos de cierre que ya hemos visto en el fondo norte toda esa parte que veis hay una estructura metálica justo por delante ahí con la luz que entra se puede apreciar que hay una malla azul anticaídas pero en esta zona de aquí fijaos ya cómo van apareciendo cómo van instalando esos paneles que van a terminar ya de cerrar con el acabado final esa parte superior del Bernabéu esa última fila del cuarto anfiteatro del fondo sur aproximándose a la esquina del corner sureste que es donde tenemos en la esquina de la torre A en la parte más alta tenemos la UCO esas dependencias desde las cuales se controla todo lo que ocurre en el estadio y se garantiza que a nivel de iluminación sonido imagen seguridad todo discurre según lo planeado tanto en los partidos como en los futuros eventos que se vayan a realizar en el Santiago Bernabéu no tenemos hoy movimiento aquí en la zona de la de la cercha del lateral oeste no veo movimiento ahora mismo por la estructura mirad aquí han colocado también una estructura de andamios a imagen y semejanza de como lo han hecho en la esquina del corner sureste que veíamos antes todavía siga habiendo pues bueno trabajos ahí por esa zona del estadio aquí hablábamos ya de las lonas ¿vale? que tienen todavía ahí las estructuras de andamios no debe quedar mucho para que los empiecen ya a recoger y en esta otra parte sin embargo en el fondo sur si afinamos ahí entre todos los hierros y demás podéis ver como ya la zona ha ido quedando bastante más limpia ahora ya pues bueno solo nos falta por ir viendo como como se van encendiendo esas esas pantallas esas esquinas del videomarcador 360 que la verdad es que hay bastante bastantes ganas aquí de nuevo os dejo la animación del escudo que sé que os gusta y vamos a bajar rápidamente al terreno de juego o a la zona donde se tienen que ubicar las bandejas del césped retráctil mientras echamos de nuevo un vistazo ahí a la colocación de esas pantallas yo creo que para el próximo partido en el Bernabéu frente al Red Bull Leipzig la próxima semana todo este tramo de aquí va a estar cerrado en el fondo sur y como os decía ahora sí vamos a bajar a echar un vistazo a los trabajos que están haciendo en el lateral oeste porque hay bastante bastante movimiento con esas plataformas que se han ido instalando bueno veis la luz rosada esta que aparece que se filtra por las esquinas de la tapa el hipogilo la zona hormigonada esa es la luz de crecimiento que se está aplicando al césped ayer veíamos como en el borde de la tapa estaban soldando esa plancha metálica en vertical y una vez han ido soldando toda esa zona vamos viendo como van apareciendo esas plataformas y también esas estructuras de andamios a ambos lados de las celosías mirad también aquí plataformas colocadas aquí vais viendo las celosías con esas estructuras como de andamios y como se va distribuyendo todo en esta zona del lateral oeste esas plataformas que quedan a la misma altura que la tapa del hipogeo cuando está apoyada en posición de cierre y que pues bueno como podéis ver todavía faltan estos trabajos para ir dejando la zona del lateral oeste rematada ya preguntaba muchísima gente en los vídeos qué va a pasar cuando haya conciertos cómo se va a quedar eso ahí eso ahí abierto con esos huecos pues bueno como podéis ver todo eso está pensado y está preparado para ir ejecutando esos cierres bueno mucho más sólidos de lo que teníamos antes que hay que recordar que el estadio sigue en obras pero es verdad que hay que ir terminando y puliendo ya estos detalles porque sin ir más lejos pues bueno hoy se ha anunciado un segundo concierto de Taylor Swift para el 29 de mayo el primero que se anunció que fue además el primer gran concierto gran evento que se iba a llevar a cabo en el Bernabéu era el 30 de mayo y han conseguido meter una fecha más en el calendario que por desgracia pues bueno me he quedado sin que me manden a pesar de que estaba apuntado y demás me he quedado sin que me manden el enlace y el código para poder coger entradas y poder venir a cubriros ese evento que va a ser el primer gran evento el primer gran concierto en el Santiago Bernabéu si alguien sabe pues bueno cómo venir o tiene alguna posibilidad de hacerme llegar alguna posibilidad de asistir pues bueno estaré eternamente agradecido mientras tanto mirad también ahí abajo ya no solo que hayan colocado las plataformas metálicas y demás sino es que también aquí tenemos todas esas piezas metálicas que son soportes ahí tenemos más también ordenaditas y aquí hay otras piezas que son como rectangulares una especie de marcos que tendremos que estar muy atentos los próximos días a ver cómo van completando la zona sobre la losa del terreno de juego ahí todavía queda alguna que otra placa metálica muy pocas esas planchas ahí también a lo lejos y en comparación con el vídeo de ayer pero bueno han ido pasando muchas de esas muchas de esas piezas si os fijáis por aquí mirad han ido soldando ayer tan solo tenían soldados dos tramos de esas placas metálicas que os digo en la tapa del hipogeo ahí podéis ver perfectamente los cordones de soldadura ahí no tenemos aquí ya sí que tenemos y si no me estoy equivocando aquí también y aquí pronto van a empezar a soldar si os fijáis este tramo de aquí es diferente a este otro de aquí fijaos en esa pieza metálica que hay justo abajo de la caja roja en el borde de la tapa del hipogeo y por aquí arriba están preparando el resto de piezas para seguir soldándolas a lo largo de la tapa del hipogeo y después se meterán de lleno entiendo con esas plataformas metálicas por cierto también en cuanto a piezas y demás del sistema del césped retráctil ahí siguen actuando en las yo creo que son en una de las rejillas en una de las canaletas para evacuación de líquidos ahí están haciendo algunos cortes y tenemos esas piezas metálicas que ya llevan un par de días ahí almacenadas junto a las plataformas del perímetro del terreno de juego y ahora nos vamos a ir a echar un vistazo desde la galería del fondo sur para ver cómo se ve la esquina del videomarcador y esos trabajos que siguen realizando en esta esquina noroeste del estadio hoy nuevamente tenemos encendida la esquina noroeste del estadio como veíamos antes desde las gradas me está dando cuenta ahora que estaban tocando una línea de leds creo que era en el panel no sé 205 206 voy a estar así atento un minutito porque había una línea que está apagada y de repente empezó así a parpegar como en varios colores para que veáis que bueno que siguen haciendo esos trabajos por la parte por la parte trasera mientras tanto pues bueno ahí vais viendo esa animación espectacular del videomarcador fijaos cómo se ve desde estas galerías del fondo sur y ahí tenéis esa esquina que bueno creo que ya han terminado de solucionar por lo menos la del panel 206 aunque si os fijáis en la parte inferior sigue habiendo ahí una línea de leds que tiene algo más de intensidad que el resto esto durante los próximos días debemos ir viendo cómo se van resolviendo estos problemas en el 207 podéis ver un pequeño tramo de línea negra también una de esas tiras leds que yo creo que no está del todo bien conectada también tenemos otra ahí que está bastante que brilla más que el resto me refiero en el 207 y también en el 204 y 205 podéis ver esas diferencias y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado mañana volveré con más información sobre las obras del estadio con información sobre la actualidad del Real Madrid ha sido un placer estar un día más con todos vosotros así que nada por aquí os dejo más contenido para que sigáis entretenidos con las obras y con la actualidad de nuestro querido club nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima un saludo un saludo un saludo